AMLO descarta diálogo con Can Salazar sobre reforma judicial, los temas de México son responsabilidad de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de dialogar con Can Salazar, embajador de Estados Unidos en México, sobre la reforma judicial, afirmando que es un asunto que compete exclusivamente a los mexicanos. Durante su conferencia matutina de este lunes, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de abordar el tema con Salazar en una reunión. López Obrador fue claro en su respuesta, no habrá tal conversación. Tras las declaraciones que le respondió Ken Salazar, ¿se aceptaría o lo va a invitar a tener una reunión de diálogo? Gracias. Es que este diálogo siempre debe de haber. El asunto es que los temas relacionados con México, pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. AMLO también comparó la situación con su postura sobre la venta de armas en Estados Unidos, señalando que, así como él no se involucra en asuntos internos del país vecino, espera el mismo respeto en temas como la reforma judicial en México. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter? ¿Este tema entonces no lo tocaría con él? No, esto es un asunto de los mexicanos. Y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país. El presidente subrayó que, aunque México y Estados Unidos comparten un tratado comercial, este no autoriza injerencias en cuestiones soberanas de México. Según López Obrador, el tratado busca fomentar buenas relaciones económicas, no transformar a México en un apéndice o colonia de otra nación. No corresponde a un embajador extranjero juzgar lo que está bien o mal en nuestro país. Esa no es su función, concluyó el mandatario.